¡Hey! Bienvenidos, Pankceros, aquí a otro video aquí en este canal bien bonito. El día de hoy, como lo podrán ver por la pantallita y por el título, tenemos un poco de Minecraft. Ahora, el juego de Minecraft, ¿verdad? Salió para el Play 3 esta última semana. Y pues dije, ¿por qué no probarlo, verdad? Nunca lo he jugado. Bueno, he visto videos, conozco, creo, lo básico, ¿verdad? Y pues dije, creo que es momento para jugarlo, ¿no? Y subirlo al canal. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Este es el demo, no es el juego completo, como lo podrán ver aquí. Y este, bueno, espero que les guste este video y vamos a empezar. Y bueno, aquí estamos viendo cómo se... Y ni eso, el servidor. Estamos viendo cómo está haciendo un área de spawning. ¡Ja, ja! Estoy bien, bien en glitch. ¿Eda? ¿Eda? ¡Ja, ja! No. Este, pero bueno, como les decía, este juego apenas salió para el PlayStation 3. Entonces dije, pues vamos a probarlo. Voy a subir video porque este, Minecraft deja views y deja que diga, no, porque sí les gusta a ustedes, sí, no, no. Este, espero que quieran seguir viendo más de Minecraft. Y ahorita, si no se tarda tanto esta cosa, porque está tomando muchísimo tiempo. Oh, ahí estamos. Ok, ya estamos aquí. Dice, Minecraft es un juego. Ok, no me importa. Ok, con este ves para arriba y para abajo. Ok. Esto es un pasto. Esto es un bloque de pasto. Ok, ya estoy usando R para mover, para... Este, uh, mira, dice Minecraft. Ok, dice que haga esto para correr. Ok, ok, ok. ¿Dónde están los animales? Eso es lo que yo quiero saber. Ok, ya sé cómo brincar. Ok, ok. Dice que... Que use esto. Ok, tengo que quitar... Tres de estos. Ok, vamos a hacerlo. Están dándome un tutorial, ¿eh? No, quítate, no quiero comprar el juego completo. Este, bueno. Aquí tenemos que cortar cuatro pedazos de madera de un arbolito, ¿eh? Espero que haya una manera de... Este... Brincarse el tutorial, porque no quiero jugarlo. ¿Por qué quiero empezar así, sin nada? Sin instrucciones. Quiero... Quiero así como que... Saber, ¿no? Sí. Que no quiero el juego completo. Uh, mira. Vamos a ponerle que ya sé cómo usarlo. Aunque sea mentira. Este... Oh, cierto. Vamos a abrir nuestro inventario y vamos a comer carne. Porque la carne es saludable para... No sé para qué, pero es saludable para algo. Ok, entonces... Ah, ya tengo cuatro de madera. Ahora, dime qué, Minecraft. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dime. Dime. Ok, ya sé que si... No como suficiente, me muero. O sea, como en la vida real. ¿Qué? ¿Por qué estaba perdiendo vida? ¿Por qué me estaba muriendo? ¿Eso qué? Chales. Ah, este... Bueno. Ah, mira. Brinco acá. No, dije que brincaras, güey. Brinca. A ver. Este... Ah, el crafting interface. Ok. Creo que ya sé cómo usarlo. Entonces. Vamos a darle y luego vamos a hacer esta cosita. Anda, el que no quiero el juego completo. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Pongo esto? Ok, vamos a ponerlo aquí. Un puerquito. Hola, señor puerquito. ¿Cómo está? No, ven para acá. Quiero ser tu amigo. Te voy a llamar Porky. ¿Está bien? Sí. ¿Te gusta Porky? Te llamaré Porky, amigo mío. Y tú y yo... No, no me des tu trasero. No quiero ver tu trasero. No, no, no. No seas así, güey. Eres mi amigo. Porky, no seas así, güey. No me dejes, güey. Bueno, no quería tu amistad de todas maneras. Este... ¡Oh! Porky 2. Hola, Porky. ¿También te caigo, gordos? No. ¿Qué te...? ¿Te haré tan feo o qué? Bueno, ni modo. Ok. Dice que tengo que hacer algo para sobrevivir la noche. Y aquí está esto que dice ellos que es un shelter. O sea, hace una zona de protección. Era como una casita de protección. ¿Y ahora qué hago? Ok. Tengo que hacer... Ok. Ya completé la primera parte del tutorial. Creo que ya estoy listo para jugar yo solito. Ok. Entonces... Ajá. Tengo que ir para allá. Porky 2. Vamos para allá, güey. ¿No? ¿No quieres ir? Oye, espera. Quiero probar algo antes de irme para allá. ¿O está aquí? Ah, no tengo suficientes. Bueno. Sobreviviré sin armas. Ok. Se me estaba atrabando la lengua. ¿Verdad? ¿Verdad? Y bueno, vamos para acá. Ya que completé el tutorial. Que nunca lo completé. Nada más le puse que ya sabía cómo jugar. Y vamos a abrir esto. ¿Verdad? ¡Oh! Un disco. ¡Qué bonito! Ok. Ahora esto. Ok. Aquí. Y luego un arco. No, un arco. Y está encantado. Está encantado, güey. O sea, si está encantado. Significa que soy bien chemalote. Ok. Mira. Le brilla así el... No, sí. Sube. Sube. ¡Eh! Una villa. Una vaca, güey. No. No. Este juego es mucha diversión. Creo que voy a sacar tres videos nada más del tutorial o del demo. Mira toda esa tierra. Y yo soy el rey de todo esto. ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Dame carne! Porque soy el rey. ¡Oh! ¡Oh! No tienes nada contra mí, Minecraft. ¡Oh! Yo quiero ver a los creepers. Esos cuates sí me dan miedo. ¡Órale! Ya me estoy matando. A ver qué hay aquí en este cofrecito. ¡Uh! Tengo magma cream. No sé para qué sirve eso. Pero lo encontraré. Nether. Sí, ¿no? Es del Nether. Ajá. Quién sabe qué es eso, pero. Bueno, pues vamos a usarlo. Pociones. Ah, no. Son... Nada más es una botella de vidrio. No es poción. ¡Una coeta de agua! ¡Fuerza! Yo siempre he querido una botella que dice... Ah... ¿Deberíamos aprender de pociones? No, vamos a hacerle así, ¿no? Luego lo googleamos. Además, esto solo es el demo. No voy a jugar mucho. Ok. Ahora vamos para acá. Vamos a ver si... Uh... La granja. Y no es la película. Mira. Qué bonito. Sí, yo sé cómo... Cómo granjear. ¡Ay! No sé qué es esto, pero eso... La segunda palabra también puede ser grosería en inglés. Qué buena onda. Este... A fuerza. Con esto es con lo que crecen, ¿no? Todas estas cosas. Este es para calabazas. Y luego este es para melones. Y luego este es para... Eso. No, sí. Para... No, ¿qué? Para eso. No me acuerdo cómo se dice en español, pero yo sé... Yo sé lo que significa. Este... Ovejas. No le hagas, güey. A ti te voy a llevar... A ver... No, no. Estoy pasándome el tutorial. No quiero que me digan nada. A ver, voy a venir a vivir con ustedes. Voy a... Voy a estar aquí una semana. Y vamos a ver los efectos. A ver. Con las vacas también. No puedo brincar, ¿eso qué? ¿Y si te mato a ti qué pasa? ¿Y si mato a una vaca? Espera. Muere, vaca. Oh, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Por qué estás quemando? Oh, estoy quemando vacas con un muy grosso arco. Siempre quise hacer eso. Ese va a ser el título de este video. Quemando vacas con un arco. Puedo quemar... Gallinas. No te salvas, güey. Ustedes todas las voy a matar. Muérete, gallina. Sí. No. No, espérate, güey. ¿A dónde? Ah, crey. Se escapó. Espérate. ¿Y la otra? Se está haciendo de noche. Eso no es bueno. Esos son... Son chitas, güey. No, mejor no los dejo porque si no me van a matar. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, hay huesos. Hay pescado que puedo comer. Pero ocupo crear un... Así una cosa bien bonita, ¿no? Un... ¿Cómo se dice? Un hornito. Un hornito es lo que ocupo. Y este... No, pues esto está... Es mucha diversión Minecraft. Este... Espérame. Me quiero llevar esto. Rayos, ocupo un... ¿O dónde está mi... Mi... Espérame. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Esto. Y luego... Me ocupo más viéndolo bien. Este... Da más. Entonces quiero uno de estos. Vamos a ponerla... Aquí. No. Ahí. Eso. Entonces le hacemos ahí. Y luego quiero palitos. Quiero ocho. Y quiero... Armas. ¿Qué? ¿Cómo que...? Ok. Entonces vamos a hacer más... Estas cosas. Ok. Entonces... Ya puedo hacer armitas. Quiero una espada. Espérame. ¿Qué me conviene usar más? Una espada. Sí, vamos por una espada. Canceler. Ok. ¿Qué más puedo usar? Una... No. Me falta... Pues una pala. Puede que la ocupemos, ¿no? Ocupo una ancha para cortar el... Ah... Eh, ni modo. Vamos. Oh. Oh, me asustó la vaca. Ey tú. Estás flotando, güey. Dame tu carne, vaca. Dame tu carne, vaca. Muere, vaca. Ok. Este... Ya que tenemos la carne de la vaca... Ocupo un hornito. Pero para eso ocupo ir a... Mini Arreda. Ay, yo no puedo subir por aquí. Bueno, subiré a la antigüita. Antes... ¿Quién sabe quién hizo esto? Pero está re bonito. Uh, una librería. Vamos a hacernos más cultos. Ah, pues. Aquí están las armas. Eso era a lo que me refería. Entonces vamos a poner este aquí. A ti vamos a tirarte acá. Y a ti... A ti te guardo. Nada más. No, espérate. Acá no te quiero. A ti para acá. Nada más. No, espérate. Si ocupo eso. A ver. Este... Este sí es una poción. Este sí es una poción. No sé ni para qué sirven, pero... Son pociones. Este... Una espada. Fuerza. ¿Dónde la puedo poner? No, cámbiate tú aquí. Y tú te pones acá. Eh... Una palita aquí, da. Y... ¿Qué pasó con la música? Me gustaba la música. Me hacía sentir muy sentimental. Si tú me quieres... Dame una... Ok, no. Tú ahí te puedes quedar. No te... No te acerques, espalda. Te... No te acerques. Bueno, puede que sí te ocupe. Sí, creo que sí sé cómo encantar. Entonces... No, 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 no. Quiero mi espada, güey. No. Espera, ¿me puede encantar mi espadita? No, todavía no puedo. ¿O sí puedo? Este... No, creo que sí sé cómo encantar cosas. A ver, unta mi espada. Espada, yo te encanto, güey. A rayos, ocupo tener tres de quién sabe qué para poder... No, dame mi espada, güey. A ver. Vamos a pelear Creepers. Y mientras nos... Mientras... Uh, aquí está para minar a fuerza. Mientras seguimos en nuestra aventura aquí en Minecraft Panzeros. ¿Por qué no dejan un pulgar arriba si les gusta esta serie? Aquí vemos el redstone y todo esto que no tengo ni la menor idea de dónde lo voy a poner. Pero no ocupo redstone ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a correr para la briga. A fuerza. Toda velocidad. ¿Y aquí a dónde va? No. Esto nada más es para enseñarte cómo usar carritos. Esto yo ya lo sé cómo hacer. Creo. Ir a un botoncito. Dame. ¿Qué pasa si me subo aquí? ¿Y qué tal si quiero apremiar ese botón? ¡Oh! ¡A fuerza! ¡No, espérate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mucha aventura! ¡Mucha aventura! Ok, vámonos de aquí. No, ese era mi... ¡No! Ok. ¿Cómo me salgo de aquí? Ok, a fuerza. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ok. Vamos de regreso para arriba. Esto es puro redstone y cómo hacer trenecitos, ¿no? Un momento. ¿Cómo puedo piedra? Ah, no. Ya no, porque ya tengo las cestas, ¿verdad? Eh... ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Y si exploro el mundo? Mira, mi vaca hasta allá llegó. Allá está en la mesa. Yo digo que debería ir a esa villa. Vamos a ir a esa villa. Déjame sacar mi arco por si acaso me atacan. Pero antes voy a matar a esta vaca. Esperen. Lo tengo. Está viendo. Va a verme. ¡Oh! Se está quemando otra vez. Ok. Fuerte. Ok. Gracias por tu carne, ¿eh? Para mí esta es carne así bien molida. No, todavía no me la puedo comer, ¿o sí? A ver, vamos a ver el inventario. Ocupo un... Rayos, no tengo suficiente madera. Tengo un, este... ¿Cómo se dice una hacha, no? Se supone así, a fuerza. Este, tú vamos a ponerlo acá. Ay. Y entonces vamos a cortar unos arbolitos. Espérame. Esto, ese, ese, ese no me gusta. Entonces voy a hacer racista y me voy a mover para acá. Eh... Pero antes de cortar... Bueno, sí, porque queda el que me mata en la villita y... Vete, corta. A fuerza, corta bien rápido esta cosa. Eh... Va a ser otra... ¿Qué iba a hacer? Quiero hacer un, este... Un chest, un... ¿Cómo se dice? Esa cosa para guardar... Quiero guardar mis cositas porque no las quiero perder. Este... Corta, corta, corta. Sigue cortando. Ok. Este... Ahora ocupo hacer una mesita esa para crear cositas. Eh... ¿Dónde está mi inventario? Aquí... Ah, no. Aquí... Quiero un buen de estos. Eh... ¿Cuántos puedo hacer? Así está bien. Eh... Y ahora vamos a... Ahora, ¿a dónde voy? Ok, aquí. Solo ocupo una de esas y... ¿Dónde está mi inventario? Ahí está lleno. Ok. Eh... Turu, 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 y ahora sí, creamos... Un... Eh... Ándale, ahí está. Eso era lo que yo quería. Y lo ponemos aquí. Y aquí... Guardamos todas mis cosas. Como... En realidad quiero este mapa. No, el mapa lo quiero. Dame mi mapa. ¡Oh! Mis mapitas, estaba... Se está haciendo, mira que bonito Pero bueno, yo ahora ¿Dónde lo pongo? Bueno, este, bueno Vamos a poner el disco aquí, vamos a poner el jukebox Aquí, vamos a poner No quiero ocupar una botella, que digo una copeta Esto puede que lo ocupe o no Esto, pues ni sé Esto, pues vamos a ponerlo aquí Esto no lo ocupo Nada de esto ocupo Este, esto no, esto no ¿Por qué no los puedo hacer? Ah, para mí, para hacer un Para mí, ¿Cómo, cómo quito esto? Mapa, quítate Ah, ya nada más lo quito, ok, ya fuerza Eh, turú, turú, turú Nada más quiero esto, no quiero esto No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto En realidad si ocupo esa carne porque puede que la pueda comer Este, echa para acá, ándale Y no quiero Quiero mi espada, ponerla ahí porque no quiero Arriesgar mi espadita Mi arco encantado ese me va a ayudar Mucho, ok, entonces sigamos Aquí, en Minecraft Te da el demo, no sé cuánto voy a Durar este episodio Ese güey Ahorita le he hecho Y lo voy a quemar Ándale Ja, ja, ja Que noob Che noob Ja, ja, ja Ja Ah, no se murió el güey Pate Ya, quémate Ok, te quemes Bueno, no, porque no se quema No, pate Ah, ok Pájame, ya Crec, ok Crec que había escuchado uno más Pero bueno, sigamos aquí a la Piquita Y si te quemo esta villa Y todo Un puerco Dame, ¿qué hay aquí? Uh, una mina afuera Dame Esto, esto me gusta Esto me gusta ¿Dónde está mi...? Primero vamos a la villa Y ahorita saco esto Es mucho para hacer En un solo episodio Mira ese güey Está ahí muy concentrado Está haciendo del baño Hola Habla conmigo ¿Y si le pego? No, pues no pasó nada Oh, oh ¿O sí pasó algo? No, pues al parecer no le dolió Creo que no Eso es porque están corriendo A ver si te pego a ti No, pues no pasa nada Ni aguanta nada estos cuates Pero bueno Ey Pame, ¿qué pasa? ¿Si les puedo pegar o no? Bueno Uh, ahí hay luz Eso significa Lava No me voy a caer ahí Porque es el que moriría Pero bueno Ese cuate de allá Vamos a saludarlo Espérame, ¿qué hay aquí? ¿Otra mina? Pero antes ocupo hacer Este, mis ¿Cómo se dice? Este Las Lucecitas Un zombie Con una Una cebra Que diga una cabra Ah, pues te termina De quemar ese Bueno, yo mejor ya me voy Porque ahorita me come A ver Se supone que La cosa esa que tenía Por aquí Que era esta No, mi mapita lo ocupo Dame mi mapita Ok Se supone que Esta cosa La puedo usar aquí ¿No? A fuerza Fuerza Esto me gusta Esto me gusta Me gusta como Suena esto Ok Y Acre, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tómala No te metas conmigo Soy panzer No se metan conmigo Ok Tú que Salte de aquí Es mi casa Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron eso? Me cerró la puerta Qué gacho Me la cerró en mis orejas A ver ¿Quién vive aquí? Sus casas están rechafitas Nada más tienen un piso Debería ser una casa Un castillo Pero quiero ir a las minas Ok ¿Dónde dejé mi? Rayos ¿Dónde dejé mi? Mi mesita esa Hola amigo Ok Esa es mi manera de saludarte Corre León también Esta es la No, esta es la lava Aquí no quiero ir ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Jojojo Estoy bien Gracias Ok Esto está Pone interesante Creo que Voy a sacar Aunque sea Tres episodios De este demo Y Espero Que Eso es una araña Muérete Muérete No me piques ¿Qué es eso? Es un Un ojo de araña ¿Yo para qué quiero un ojo de araña? Rayos Vamos a ver mi mapa Porque ya no me acuerdo Ni en dónde De dónde vine Ok No Tires el mapa idiota Ok Ok Bueno Entonces Para ser Vengo de acá Ok Sigamos Sigamos Así está el Minecraft Ok Yo solo quiero mi ¿Dónde dejé? ¿Qué cosas? ¿Esta es otra mina? ¿Y si vamos a la mina así? Y no hay pex No hay pex Vamos Vamos Ah no Esto ni es una mina Ok Este Vamos por las cosas ¿O no? ¿Es que puedo hacer? Bueno Vamos a hacerlo al antiguo ¿Qué les parece? Ponexeros Vamos a hacer Otra mesa Para crear Este Fasfaritos O Como se digan Las Linternas Esas Para que podamos Bajar a la cuevita Pero esta vez Me voy a llevar Mi mesita de encantos Conmigo Rayos Ya no puedo cortar Está muy alto Ok Ahí está Ya tenemos esto Y Vamos a hacer La mesita Como que todo bien Ah es que ¿Cómo hacer esto? Y ahora sí Ahí Y ahora pongo La mesita Don Que quito de aquí Quítate mapa No te ocupo Y Lo pongo ahí Uso esto Hago ¿Cómo hago esto? Ah voy a hacer Un buen de estos Déjame hacer tantitos más Y Ahora ocupo Ocupo carbón Y para eso Ocupo un horno Y para un horno Ocupo piedra Sería Sería muy gacho Si viniera Y les quitara Su piedra Estos cuates ¿Verdad? Nada más Esto es de un zombie Ok Vamos por piedra ¿Dónde habrá piedra? ¿Dónde estaba la mina esa En la que me acabo de meter? Ah mira Bueno aquí Piedrita Vamos a usar esto ¿Dónde está mi Mieta? Ok Vamos a poner esto aquí No No Ponlo ahí Ok Y empecemos a minar A fuerza ¿No te Se quemó? Ah no Ok Dame la piedra No te quemes Casi me quemaba Ahí Esto lo copo yo Vamos a Ah rayos Tenía que quitarlo Bueno vamos a Quita esto con espada No importa Tururururur Turururur No Esa estuvo cerca No te Caigas ahí Ok Ven a mí Piedra Ven a mí Ah ¿Dónde vas? Quítate de mi Vizta Ay, yo estoy aquí un montón Vamos a brincar, luego brinco para acá ¿Tú qué me ves? ¿Tres bronco? Pero bueno, panzeros, aquí voy a tener que acabar Este episodio, porque ya duró Mucho, este, si les gustó este episodio ¿Por qué no dejan un pulgar arriba? Sus comentarios o sus suscripciones Voy a sacar otros, aunque sea dos o tres Episodios de esta pequeña serie del Demo de Minecraft Y espero les haya gustado otra vez Y se cuidan Y nos vemos en el siguiente, bye